21 municipios de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa serán beneficiados con programas de educación diversificada rural, gracias al nuevo proyecto denominado PROEDU V, el cual es impulsado por el Ministerio de Educación con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana. El lanzamiento de la iniciativa realizado hoy fue presidido por el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera. La idea de este programa es mejorar las condiciones de acceso de las personas en escasos recursos a educación diversificada con especialidad técnica. Otro de los objetivos es reducir la brecha del sistema educativo público a nivel de diversificado y a la vez mejorar la oferta educativa del nivel medio. Esperamos que esto se pueda reproducir en los 340 municipios del país, comentó Cabrera. El vicemandatario dijo que la Franja Transversal del Norte se están teniendo impactos positivos, lo que sin duda traerá consigo desarrollo al país. Es un honor para mi persona como Vicepresidente de la República estar presente en este lanzamiento que indudablemente le va a traer grandes éditos al país, fundamentalmente a los municipios que fueron escogidos y que afortunadamente en el área de la Granja Transversal del Norte estamos teniendo algún impacto. Por aparte, Oscar Hugo López, ministro de Educación, agradeció el apoyo técnico y financiero de la cooperación alemana y dijo, con Alemania se están por cumplir 40 años de cooperación, la cual valoramos y apreciamos enormemente. Tenemos cooperación técnica que ha dejado mucho a la educación del país y financiera que ha permitido la construcción de centros educativos y equipamiento de los mismos. De tal manera que el hecho de que vayamos a hacer una inversión para la construcción de seis nuevos centros educativos para diversificado en los municipios que ya se han mencionado, de departamentos claves del país, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Chiquimula y Jalapa, creo que es una inversión de la que nos debemos de sentir enormemente complacidos.